Saliendo de Basauri a Uri Saliendo de Basauri Saliendo de Basauri Saliendo de Basauri Saliendo de Basauri y acá le hay un esfuerzo esquí a la derecha saliendo de Basaudi Audi y ahora vamos a a Berri 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 Gira a la derecha en cada cariño y después manténgase a la izquierda. Fin de Basauri.